Esta que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor Me quemo, tócame el corazón Vas a ver que lo que tengo es bueno Tu cuerpo sigue mi nueva canción Sé que mi cantar es bueno Si marco un, dos, tres Serán tus pies los que bailen de nuevo María, María, María Disaprovechamos de No llores, las flores vuelven a crecer María, cuanta los días Y cuánto falta pra vocer No llores, María Pronto va a volver Esta que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor Me quemo, tócame el corazón Y vas a ver que lo que tengo es bueno Tu cuerpo sigue mi nueva canción Sé que mi cantar es bueno Si marco un, dos, tres Serán tus pies los que bailen de nuevo María, María, María Disaprovechamos de No llores, amores Vuelven a crecer María, cuanta los días Y cuánto falta pra vocer No llores, María Pronto va a volver No llores, María Pronto va a volver María, María Pronto va a volver María, María Pronto va a volver María, está que parte el sol Te quiero ver bailando alrededor Me quemo, tócame el corazón Y vas a ver que lo que tengo es bueno No llores, María Pronto va a volver No llores, María Pronto va a volver No llores, María Pronto va a volver María, María Pronto va a volver Gracias.